La Alameda, así se debió ver en un principio, desde su edificación. Hoy, el amanecer es testigo mudo del sinfín de historias que aquí se han escrito y ahora suenan con distintos acentos de nuestro país. Es la Alameda Mariano Escobedo, en el centro de Monterrey. Desde su creación, en el año de 1861, la Alameda Mariano Escobedo se fundó como un lugar de esparcimiento y diversión, donde hoy, por cierto, se dan cita familias de distintas partes de la República que buscan diversión y entretenimiento. Para enamorarse, para compartir, para cantar, para dormir, para expresarse, para convivir. En más de 150 años, este emblemático lugar ha sufrido varias transformaciones, pero sin lugar a dudas, la más importante de ellas es el haberse convertido en un espacio de encuentro con gente que proviene de distintos estados de México, de distintas culturas. Un amigo me dijo que aquí había trabajo y que podía mejorar, y me animé y me vine. Y ya cuando llegué aquí, ya tenía mi trabajo seguro, fui a trabajar luego. Y aquí conocí a mi esposa y vienen a ver, a cambiar sus vidas o a buscar trabajo, porque allá casi no hay. ¿Tú crees que tiene mejores oportunidades? Yo digo que sí. ¿Cuánto estás ganando ahorita y cuánto ganabas antes? Pues antes ganaba, digo, 600, pero... ¿A la semana? Sí, a la semana. Y ahorita, pues, 1,100. ¿En qué estás trabajando? En un mercado. Yo me voy para Monterrey. Y hasta la fecha aquí estamos. Hace 35 años. Y desde que llegué aquí, estoy en una empresa. ¿De qué es tu empresa? La empresa se hace en calderas. Pues es que lo que pasa es que ya llegando yo aquí me dediqué a trabajar. Y hasta la fecha, puro trabajo y trabajo. ¿Ahorita qué es lo que estás haciendo actualmente? Pues trabajo en una fábrica de calderas desde que llegué. Hasta ahorita estamos ahí trabajando. Ahorita tengo ahí 36 años. Voy a cumplir 19 de mayo, 36 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay al menos 990,800 personas residentes en el estado que nacieron en otra entidad o en el extranjero. Esta cifra representa el 21.3% del total de la población de Nuevo León. Las cifras muestran que al menos hasta junio de 2010 se contabilizan 243,949 personas originarias de San Luis Potosí, seguido de los nacidos en Tamaulipas, con una población residente en el estado de 156,717 personas. En tercer lugar, están los nacidos en Coahuila de Zaragoza, con 136,220 personas que hoy viven en nuestro estado. El resto de la población inmigrante está compuesta por personas que provienen de las 29 entidades federativas restantes. La inmigración es un fenómeno importante que determina el volumen y la capacidad de cualquier sociedad. En Monterrey, según datos del Inegi, se concentra un número importante de personas que han venido de distintos estados de la república buscando una mejor calidad de vida. Mañana, la historia de Don Julio y Don Gabriel. Tienen oficios distintos, pero tienen algo en común. Son inmigrantes y comparten el orgullo regio. Jorge Almaraz, las noticias de Levisa Monterrey. Hablar de la Alameda Mariano Escobedo, en el centro de Monterrey, es hablar de tradiciones que hoy forman parte del orgullo regiomontano. Como por ejemplo, tomarse la fotografía en los caballitos. Innumerables familias se han acercado con el señor de las fotos para llevarse el recuerdo del paseo, como lo hizo el abuelo, el papá y ahora los nietos. Pero quien ha sido el encargado de mantener viva esta arraigada tradición es Don Julio Santiago Domínguez, heredero del oficio desde hace 33 años, cuando llegó del Estado de México. Nací en el Estado de Oaxaca, pero crecí en México. En el DF. Sí, en el DF. ¿Y después? ¿Cómo fue que decidió venirse para acá? Me vine para acá porque tengo unos familiares aquí y me vine para acá. Un compañero que se retiró y ya no pudo trabajar con los caballitos, me los dejó a mí, o sea, se los compré a él y por eso estos caballitos tienen muchos años. ¿Cómo? ¿Cuántos lo calculó usted? Pues yo calculo que tiene más de 100 años, porque el que me lo vendió estuvo otro antes de mí y él trabajó 45 años y 33 que llevo yo ahorita. En efecto, así como Don Julio, un sinómero de personas originarias de otros estados han encontrado en esta tierra un modo digno de vivir y la Alameda se ha convertido en ese detonante que hoy les da el pan nuestro de cada día a sus familias. Según estimaciones del INEGI, en Nuevo León hay por lo menos 59.308 personas que provienen del Distrito Federal y alrededor de 11.419 personas provenientes del Estado de México y todos trabajan aquí. Otro caso es el de Don Gabriel. Lleva 25 años boleando zapatos y llegó también del Estado de México. Él sabe que en esta tierra sabemos compartir nuestros espacios. Yo digo que en todos los conceptos son compartidos. ¿Por qué? Porque yo soy uno de ellos que me está compartiendo todo lo que de aquí. La ciudad de Monterrey me abrió los brazos, de lo cual estoy trabajando y como trabajo, llevo de comer a mi familia y de aquí estoy sacando a la ciudad de Monterrey, que jamás me ha cerrado las puertas. Caminar por las banquetas de la Alameda Mariano Escobedo es encontrarse con una cantidad de historias maravillosas y una diversidad cultural de verdad interesante. Esto es lo que hoy nos representa orgullosamente a los regiomontanos. De esta forma, hemos podido apreciar cómo, con el paso de los años, Monterrey ha ido cambiando. Miles de personas de los 32 estados del país siguen viendo una oportunidad de mejorar su calidad de vida emigrando al Estado de Nuevo León y han encontrado la manera de fortalecer el orgullo regiomontano con la fusión de sus acentos, de su cultura, de sus ganas de trabajar. Jorge Almaraz, Las Noticias, Televisa Monterrey.